Hay mucho entusiasmo en la población mechibolera de participar en estos eventos. Ahora se está inaugurando la categoría de 65 años y más. Y que ya nos falta un escalón nada más que el de 70 y más para culminar con... Ha aumentado, son 27 equipos los que participan. Hemos aumentado más o menos, más los agentes, acompañantes y demás. Vamos a tener un promedio de 800 personas participando en estos torneos. Lo cual es una cifra récord. Gracias.